Cántame, voy a ponerse. Madre hermano, con todo el cariño y entusiasmo Madrid, 5 de agosto del 39 Salgo sin llorar, os pido hagáis lo mismo Salgo sin llorar, cuidarte de mi madre Madre hermano, con todo el cariño y entusiasmo Madrid, 5 de agosto del 39 Inocente, me matan hoy estos desarmados Inocente, muero y pido a tu gente Ven y no creen No se logre en la historia Ven y no creen No se borren en la historia Me encontraré con mi padre y mi hermana Pero sabes que muero por ser honrada Me voy al otro mundo a Dios, madre, que vida Ya no me volveré a besar más tu hija No se borren en la historia No se borren en la historia A vosotras nos olvidó, creedme No lloréis ni tú y mis compañeras Diecinueve años, ya no pudiera con esas Madrid cinco de agosto de treinta y nueve Que vino, creedme No se borren en la historia En mi nombre No se borren en la historia Aplausos